Te voy a platicar lo que yo siento cuando me dejas besarte Y es que cuando se rozan nuestros labios Los artificiales, explosiones sensacionales Latidos y suspiros, no sé cómo decirlo Las mariposas invaden mi estómago y se me detiene el reloj Es un hechizo, me tienes borracho de amor Haz de cuenta que tú y yo somos uno Haz de cuenta que tú y yo por el mundo Dos almas, un camino, dos locos y un destino Haz de cuenta que tú y yo caminando Que tú y yo de la mano sin prisa Despacito, queriéndonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar contigo Contigo y con nadie más Las mariposas invaden mi estómago y se me detiene el reloj Es un hechizo, me tienes borracho de amor Haz de cuenta que tú y yo somos uno Que tú y yo por el mundo Dos almas, un camino, dos locos y un destino Haz de cuenta que tú y yo caminando Que tú y yo de la mano sin prisa Despacito, queriéndonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar contigo Contigo, contigo, con nadie más Dos almas, un camino, dos locos y un destino Sin prisa, despacito, queriéndonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar contigo Contigo y con nadie más Contigo y con nadie más Contigo y con nadie más